¿Qué tal? ¿Cómo estás Gustavo? Te saludo con gusto. Es viernes, ya fin de semana. Amigo televidente, aquí estamos ya para la información deportiva. Es que por fin se llega el debut en casa de las Utah Royals FC y mañana en el Río Tinto. Fin de semana de Playoffs en la NBA. Además, le tengo los horarios de la final de la Conca Champions. Pero, ¿qué le parece? Comenzamos nuestro cemento. Primero con el Ranking Mundial de la FIFA. Vamos pues a comenzar amigos con el Ranking Mundial de la FIFA para este mes de abril. Y luego de que se jugara la última fecha, la selección mexicana que enfrentó a Islandia y Croacia logró ascender dos posiciones en la clasificación con respecto a la última clasificación que se dio el mes pasado. El combinado tricolor sigue sumando con miras a la Copa del Mundo de Rusia 2018, que la tendremos aquí en Telemundo. Y aquí el Ranking de los 10 mejores equipos. Alemania sigue en primer lugar, Brasil segundo lugar, tercer lugar es para Bélgica, cuarto es para Portugal. Argentina está en el quinto, sexto está Suiza, en el séptimo Francia. España está en el lugar número 8, número 9, Chile. Y por último, en el casillero número 10 está Polonia. Por otro lado, ya quedaron definidos los horarios para la gran final de la CONCACAF. Me uso CONCACAF Champions League, ¿verdad? Entre Toronto YFC y las Chivas Rayadas del Guadalajara. El encuentro de ida se llevará a cabo el próximo martes 17 de abril en Toronto, Canadá. Y el de vuelta y la gran final se disputará en Guadalajara en el Estadio Akron el 25 de abril, que bueno, será miércoles. Fue la propia CONCACAF quien dio a conocer las fechas y los horarios. Recuerden, amigos, que esta final dará un boleto a el Mundial de Clubes al final de año. Es fin de semana y con él arrancan mañana sábado las finales de la NBA. Y así quedaron las llaves en nuestra conferencia del oeste. El mejor equipo de toda la liga, Houston, se va a medir, amigos, contra Minnesota. Sota, Oklahoma, el domingo, contra nuestro equipo, los Utah Jazz. Portland, por su parte, se va a enfrentar a New Orleans. Y los guarrios de San Francisco se enfrentan a San Antonio con mano Ginóbili y Paul Gasol. Mientras que por la conferencia del este, amigos, Toronto se va a medir contra Washington. Cleveland del Lebron James contra Indiana Pacers. El equipo de Filadelfia va contra Miami. Y Boston se enfrentará contra Milwaukee. Ya para terminar, ¿qué tenemos en deporte localmente? Bueno, pues mañana sábado es el debut por fin tan esperado en casa de las chicas del Utah Royals FC. Que se van a medir mañana sábado a las 1.30 de la tarde en el Estadio Río Tinto a Chicago Red Star. Esto en el Estadio Río Tinto, como le repito, hoy esta mañana. De hecho, tuvieron su último entrenamiento en las instalaciones de Harryman. El entrenamiento estaba fijado para que se llevara a cabo en Sandy. Pero bueno, debido al mal tiempo, se mudaron al Science Bank Training Center. Utah, amigos, Royals suma dos puntos en lo que lleva del torneo producto de dos empates. Así es que mucha suerte acá en casa. Vamos a ver a ver qué tanto apoyo van a tener de parte de los aficionados aquí de Utah. Bueno, por lo menos en este partido el clima pinta bien mañana sábado. Porque el fin de semana pasado en todos los partidos que estuvimos estaba lloviendo, mi estimado Gustavo. Oye, ¿y el equipo de mujeres del Utah Royals? Platícame un poquito. Sí, es una franquicia que ha adquirido el dueño del equipo Real Soleil que viene de Kansas. Y bueno, es un equipo profesional que va a jugar, que ya está jugando en esta liga nacional. Y bueno, esperemos que mañana va contra Chicago, obtenga buen resultado. Y no va a llover. Y no va a llover. Ya dije que no va a llover en el clima, así que... Así es.